Las palomitas de maíz y toda la bandera cumbiambera sonidera Taka, 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 taka. Vamos a bailarla, todo mundo arriba, sonido rebote de Puebla, para producción es el Pemón y todas las banderas cumbianberea piratera. Ya se puso bueno Pemón, eh, 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 y todas las banderas cumbianberea sonidera. Vamos a bailarla, con bandos tres cruces, el mozo en Mique, en el cara del cóndor Eh, 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 vaya, para acá, mira mi pepón, ya está bailando Cholondrina, la pequeña Nicole, el bocho Y toda la banda que nos acompaña, ya nos acompaña, mi moza, el mimoso Pamela El tocotín y Giorgia, Gior de la selva, y todos esos ojitos negros Ya te acende, WRC, los legales de la cumbia, cumbia Glica Mira nomás, que la virgen te cuide, que vosotros nunca te olvides El apoyo total a sangre desde el infierno, desde los cinco el zambo El gol del pepe Johnny, el chevo al rubia, el bolillo al café, el chaparra y el ramblas Ya llegamos, con esta ocasión saludamos, en exclusiva para toda la bandera Ya presente, toda la facultad electrónica Todos los del puente, hay un sol rodito para toda la gente que está en el puente Nos venimos en cambio, mucho menos, caminando venimos A ver al machinón del Guanajuato, toda la banda Allá de tres cruces, el barrio fino, el bocio y el abelino El pepa Diki, y somos la Jackie Ya presente, el boco Esponja Allá de las cinco, siete, allá, venga Para mí es el choncho, el fecha Yanji, Manny Vásquez Ya llegamos, ándale bocho Ya está bailando el bocho, que se empieza el mero, 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 mero Cumbia, mero, 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 mero Ya llegamos Un saludito en exclusiva para la famosísima Siboney A Elena Eh, 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 eh Mira nomás, MC Chicos Fantásticos Para Totola Ya presente, el chamaco Robert El Chivito Su pequeño el Brian Para producciones, el pepón Y toda la bandera Cumbia, mero, 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 mero Baila que es la cosa y es la pista La chamaca CPC Vaya Muchas gracias papá Gracias, gracias Eh, eh, eh Ya llegamos En exclusiva para Hernando Normal de los Maestros Y todo el barrio alto para mi compadre Ricky Y toda la banda Siempre con pirata Para Pablo Lour Allá de lo más linda Pablo y Ruth Allá de lo más linda Mercenarios Los más tensos Eh, eh, eh Antidiablo Sobrebre Tres cruces Para mi Giovanni Para José Paz En exclusiva Para Abraham Monse Todas las tres cruces Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Todas las bandas banales Ya presente Ya presente La Toda la 24 Sur Ya nos acompaña Eh, eh, eh Ya llegamos Ándale, bocho Que baila el bocho Ya está bailando la pequeña Nicole Con mi pepón Con el paso de la guitarrita Eh, eh, eh Eh, eh Ya llegamos Para mi Adán Y el famoso Tío Aldón El Rochel Para Paquello Para la mami de mami Roberta Dolores Ya nos acompaña Tanque Y sus pequeños Tanquecitos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Ándale, bocho Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Mira nomás Claro que sí, mis amigos Un número más Un número más